Música Estamos esperando el bus para irnos para allá ¿Para dónde? Para allá Para allá Encima del mesón ¿Cuál talega? Allá la dejó, allá Para allá ¿Cuál talega? Para allá ¿Cuál talega? Para cartón ¿Cuál talega? Ay, que vieja pasó Ay, ¿quién era la que tenía esa talega? Y esto se va a romper Pero no hay más talegas ¿Sigue? Sigue ¿Ya? ¿Quienes una noche? No, ya, 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 ya Tranquilos, nos vamos pa' Cartagena 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 Venga Venga No, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y acaba de llegar el bus Y que timbre, que timbre que está más raro Mira, papi no ya está ya Mi papi no tiene señas Va a traer papi No, ya, ya, ya Va a traer papi No, ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Para que salen de una vez? Sí ¿Para que salen de una vez? ¿Para que salen de una vez? Esas son maletas Esas son maletas Qué pena Qué pena Ay, pero es más lento que quien sabe qué Ay, pero miren No, es que hay un policía, Natalia Sofí ¿Aquí? 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 Ya iba a parar en esa casa Venga Diga, diga ¡Aquí! 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 Diga, nos vamos pa' Cartagena ¡Nos vamos pa' Cartagena! ¡Nos vamos pa' Cartagena! ¡Nos vamos pa' Cartagena! ¿Qué será de nuestros amigos después de que arriben en el auto? Veanlo en el próximo capítulo de El Paseo Cero